¡Buenos días! Aquí estamos de nuevo, dos o tres años después, porque con los nervios no puedo recordar la fecha exacta. De nuevo de agua hasta la cintura, en la zona entre Avenida de la Paloma y Juan 23, en frente de la gasolinera Alastra. Siempre los mismos, ahí tienen ustedes las marcas de la besa anterior y la de hoy un poquito más por abajo, pero vaya, casi somos criaturas, no somos patos, ¿vale? Esto, aquí no hay indemnización de ayuntamiento, ayuda de ayuntamiento, aquí no nos ayuda a nadie, absolutamente nadie. Y el agua por la cintura, siempre, siempre por la cintura. Que venga aquí el señor de la torre y nos acompaña a sacar agua con la fregonita y el cubo. El rimas de la cosa está mala también, más piojo en los altos.